Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver la localización del segundo grupo de plagas que tenemos en la misión del Susurro. Lo primero que vais a tener que hacer, gente, como estáis viendo ahí, es hablar con Erismor y pillar la aventura Susurro de los Poseídos 2. Una vez que tengáis esta misión, el primer paso es conseguir esencia, básicamente. ¿Vale? Entonces, vais a necesitar tener equipada sí o sí el Susurro, con lo cual, gente, os equipáis el Susurro. Mi consejo es que os vayáis directamente a la ciudad anírica y os iréis al sector perdido Descanso de Afelión. En este sector perdido solo salen Poseídos, con lo cual lo vais a poder completar muy rápido. Yo, en este caso, lo tuve que hacer en una... Completar todo este sector perdido una vez y luego iniciarlo de nuevo y matar a un enemigo. Porque estaba a un 99% cuando... Bueno, tenía 29 de 30 esencias que me pedía, básicamente. ¿Vale? Entonces, una vez que hagáis esto y consigáis ya el siguiente paso, que aquí es donde a mí me dan ya el siguiente paso, vais a tener que ir a la misión El Susurro en leyenda, gente, en leyenda. ¿Vale? He puesto este recorrido rápido, porque yo creo que ya la mayoría de ustedes lo sabéis este recorrido, no creo que sea muy complicado. Y si hay alguien que todavía no se sepa este recorrido, pues bueno, no pasa nada. Os vais a la configuración del video y le bajáis la velocidad un poco. ¿Vale? Lo ponéis a 0.75 en vez de a 1 o en normal como está ahora. ¿Vale? Y yo creo que con eso ustedes podrán ver bien este recorrido. Pero eso sí, a mí siempre me suele gustar dejar todo el recorrido, sobre todo por esos jugadores que son nuevos y pues que todavía están aprendiéndose los recorridos y cosas así, para que ellos también puedan hacer este tipo de cosas. Para los jugadores que ya os sabéis todo el recorrido, pues bueno, ir adelantando poco a poco el video, que llegaréis a la zona verde, que es donde tenemos que hacer nosotros el tema de las plagas. ¿Vale? Es bastante fácil, es lo mismo que la semana pasada, simplemente llegar a la zona de las plagas, romperlas con el susurro y luego es simplemente acabar esta misión en leyenda. ¿Vale? Cosa que, por cierto, yo todavía no estoy haciendo, no estoy acabando la misión en leyenda, no lo acabé la semana pasada, no lo he acabado esta semana, pero bueno, no pasa nada. Seguramente cuando tenga todos los pasos donde me pida que lo acabe en leyenda, lo haré todo de una sola vez y ya estaría. ¿Vale? Ahí tener cuidado con ese tipo. Y aquí recordar gente que es el último agujero de la derecha, de la parte de arriba, que hay mucha gente que se equivoque y se va a la parte de abajo. ¿Vale? Tener cuidado también con eso. Aquí me queda un peguín atascado, pero bueno, no importa. Y aquí como podéis ver gente, tenemos ya lo que vienen siendo las plagas. Son tres plagas, ahí tenemos la primera, ahí al fondo tenemos la segunda y arriba tenemos la tercera. Así que gente, espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.